Tú lo sabes mi hermano Venga acá Luis Daniel, ven, antes de esto, ven, ven Nuestro querido Luis Daniel Ponme las imágenes Iván Ruiz, lo logramos Ayer, Luis y yo, yo no tengo que agacharme pero Ayer, Luis y yo fuimos al palacio, nos recibió Carlitos Párez Pérez Por cierto, inmediatamente llegamos, no, ni siquiera nos sentamos delante de despacho Nos recibió Carlitos con mucha amabilidad Valoro mucho la deferencia que tiene Carlitos Párez Pérez para nosotros Un gran hombre Y recibió también a Luis Daniel y a su abuelo y a su madre Ustedes saben que la operación es un poquito costosa Y desde, Carlitos nos dijo que iba a hacer todo lo posible Pero yo quiero explorar otras posibilidades Yo llamé a Maury El director del traumatológico de Néa Arias Lora Uno de los A Maury es neuro Neurocirujano Neurocirujano pero de los mejores de este país Y además está haciendo una extraordinaria labor en el traumatológico A Maury García A Maury García, el doctor A Maury García Un tipo tremendo Porque inmediatamente reestructuró muchísimas cosas ahí Y el que hace lo que él hace Es porque no piensa robar Porque está afectando muchos intereses allí Y tienes nuestro apoyo, Maury Tienes todo nuestro apoyo Y hay que mantenerte ahí Porque desde que se empiezan a afectar intereses a veces Surgen vainas Pero bien A Maury le hizo unos estudios esta mañanita A Luis Daniel Y lo vamos a mandar a Brasil Donde estudió a Maury A ver Por otra vía también Vamos a explorar diferentes vías A Maury me explicaba El caso de Luis Daniel Es un poquito bien delicado Pero Luis Daniel Tiene una fe En Dios Y yo también Su madre Y su abuela Que están aquí Saben como Desde anoche Estamos hablando Esta mañanita Bien tempranito También coordinamos con a Maury Yo hablé ayer Antes de acostarme A las once y media Con a Maury Yo me quedé dormido En el teléfono Y esta mañanita A las seis y media Estábamos hablando con a Maury De nuevo A Maury las esperaba allí Y yo tengo la absoluta certeza De que Dios Tiene el control absoluto De esto Y que cueste lo que cueste Tú vas a seguir viviendo Mi hijo De acuerdo Y yo quiero que tú Tengas tu cara de felicidad A partir de ahora Es todo felicidad Porque todo va a fluir Siempre estoy con Dios Yo Siempre estoy con Dios Porque Él es el único Que puede con todo Luis Daniel es un Aún no lo tocan Todos los casos Pero hay casos Que a uno lo tocan Más que otro Y Realmente Luis Daniel Es muy 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 especial Y Su abuela y su madre Son gente extremadamente pobre Extremadamente pobres Gracias a Ramón Álvarez También que nos presentó Este caso Y vamos a ver también Mientras tanto Ramón que tú Me ayudes a ayudarlas A ellas también Para que Este proceso En lo que lo mandamos Como que tengo fe Que va a ser para Brasil El asunto A Mauri está mandando Esas fotografías A Brasil Y Tengo la certeza De que sí De que juntos Vamos a poder ayudar Hay una cuenta Que vamos a abrir Pues no lo podemos dejar Todo a A Carlito Y la gente del gobierno Sino que vamos a ver Como entre todos Podemos ayudar Peloteros Empresarios Me dicen que Juan Luis Tiene una fundación Que le toca mucho El asunto A mí no me gusta Mencionar Ni comprometer Pero no sé Esta vez Me nace hacerlo El mismo David Ortiz Dolphy Los peloteros Lo que puedan Poquito a poquito Que no se quede En un solo lado Esto Sino entre todos Ver como podemos Realmente Ayudar A que Luis Daniel Silla viviendo ¿Cuál es la situación Iván Para gente Que sintoniza? Bueno Él tiene un tumor En el cerebro El cráneo Y hay que extriparlo Bien delicado Él sabe todo Yo lo estoy hablando Delante de él Porque él está Consciente de todo Porque él está Absolutamente convencido De que Dios Tiene el control Absoluto En la vida De Luis Daniel ¿De acuerdo? Yo quiero que tú digas Algo al final Imagínate Yo Como Yo siempre estoy con Dios A mí me gusta Estar siempre con Dios Porque Él es el único Que puede Con todo Y él es el único Que me quiere Pero yo Lo quiero más Porque él es el único Que me ha sanado Y que me ha curado Ya Él lo declaró Está sano Y está curado Con seis añitos El show sale siempre Para Papa Dios Y para Luis Daniel El programa de la familia dominicana Contando siempre con la bondad Del Creador Dios Omnipotente Todo lo puede Para Luis Daniel Sabemos que hay soluciones Sabemos que tenemos la solución Este show Debe Continuar